El Padre Eres quien guía hacia el mar Abriendo paso a nuestro nuevo hogar No podemos ver tu gloria entre nosotros Cubriéndose el lugar digno y santo Te amamos Tuya es el poder Rey de gloria Te exaltamos Te queremos ver Te queremos ver Provece la necesidad No vistes de aburrir Nos acompañas a luchar Abriendo paso a nuestra libertad Podemos ver tu gloria entre nosotros Cubriéndose el lugar digno y santo Te amamos Te amamos Tuya es el poder Rey de gloria Te exaltamos Te queremos ver Te amamos Te amamos Te queremos ver 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 Emanuel, siempre con nosotros Eres fiel Tu reino eterno Emanuel, siempre con nosotros Eres fiel Tu reino eterno Emanuel, siempre con nosotros Eres fiel Tu reino eterno Emanuel, siempre con nosotros Eres fiel Tu reino eterno Emanuel, siempre con nosotros Eres fiel Tu reino eterno Emanuel, siempre con nosotros Eres fiel Tu reino eterno Emanuel, siempre con nosotros 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 E Te queremos ver Te queremos ver Cara a cara te queremos ver Queremos sentir tu presencia Señor Te queremos ver Queremos sentir tu gloria Señor Te queremos ver Así y ahora pide Te queremos ver Aquí y ahora Te queremos ver 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 Aquí y ahora Te queremos ver Te queremos ver Te queremos ver Aquí y ahora Te queremos ver Te queremos ver Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrame tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y derrama mi gloria, derrama, derrama mi gloria No es como el Padre, como el Padre Como el Herói de Dios, como el Padre Me luchas por ti, para abrazarme en la paz Que enveje en tu amor Me amas como el Padre Me amas como el Padre Como el Padre Como el Padre Como el Padre Me enveje en tu amor Oh ven Señor Como el Padre Me amas como el Padre Que enveje en tu amor Oh ven Señor Oh ven Señor Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, oh, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, damos espacio Señor, para morir, derrama tu gloria, damos espacio Señor, queremos verte cara a cara Señor, oh, queremos verte Señor, queremos sentir tu presencia Señor, como nunca, como nunca Señor, te queremos sentir, te queremos sentir, oh, Espíritu Santo, envuélvenos en esta noche Señor, fuego de Dios, fuego de Dios, oh, Holy Spirit, we just ask that you would just come in this room right now, this is not a concert, this is not just a get together, but God, this is a worship moment, God, this is an encounter with you, this is an encounter with you, we want to see you face to face, we want to feel your presence, God, we didn't come here for just another night to sing songs, but God, we came here tonight in expectancy of what you're going to do, so Holy Spirit, we invite you to just flood this room, and then I'm going to show you, and then I'm going to show you, and then I'm going to show you, won't you just flood this room, flood this room, I need you right now to just begin to provoke the atmosphere, begin to say, Holy Spirit, come into vain, come into vain for the rest of this night, God, whatever it is you want to say, we just ask that you would have your way, 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 envuélveme en ti, 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 Señor, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, Señor, envuélveme en ti, 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 Señor, envuélveme en ti, 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 envuélveme en ti Envuélveme en ti Señor Envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélvenos en tu presencia Envuélveme en ti Envuélveme en ti Señor Envuélveme en ti Envuélveme, envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme en tu amor Envuélveme en tu pasión Envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme en ti Si eso es tu oración, si eso es tu clamor Vuelveme en ti, Dios, envuelveme en ti Vuelveme en ti, Dios, nada más necesitará Solo tu presencia, solo tu deseo Vuelveme en ti, Señor, envuelveme en ti Una vez más, manos alzadas, envuelveme en ti Vuelveme en ti, envuelveme en ti, Dios Gracias por ver el video